¡Bienvenidos a una nueva... ...TED BATTLE! ¡Sí! ¡Sí! Nueva Dead Battle y esta vez se enfrentan... ...Ben 10 vs Green Lantern ...Cartoon Network vs DC ¡Wow! He esperado... ...mucho esta... ...interesante batalla... ...Ben 10 vs Green Lantern A ver, ambos... ...recibieron objetos dados del espacio exterior ...del lado de Ben fue su Omnitrix ...y el lado de Green Lantern o... ...antes de ser Green Lantern a Hard Jordan ...era el anillo de Internaverde ...el resto de ambos es... ...Historia A ver... ...a ver... ...voy a decir que va a ganar... ...Ben 10 porque... ...bueno, aquí en Latinoamérica... ...Ben 10, por ejemplo... ...la serie original de Ben 10, no el remake... ...fue muy popular, yo la vi, me gustó... ...pero me vi... ...lo que sí cuando era esta adolescente... ...pero hasta ahí nomás porque no me he visto el reboot... ...eh... porque el reboot es... ...no, el reboot no... ...a ver, hablando de comparación de poderes... ...ah... ...Ben 10 puede transformarse en... ...varios aliens... ...puedes ser... ...cuatro brazos... ...fuego... ...diamante... ...gigan... ...girandote... ...bestia... ...hay... ...un montón de aliens... ...también vas... ...y pero el más fuerte... ...de que tienes el... ...alien X... ...que puedo construir un universo... ...es... ...super poderoso ese... ...el alien X... ...en cambio... ...Green Lantern... ...el puede usar su imaginación para... ...que... ...su anillo... ...puede transformar... ...cualquier cosa que se imagine... ...un metralleto... ...un martillo gigante... ...todo... ...pero yo creo que Ben 10 va a ganar... ...porque... ...bueno, es Ben 10... ...y me voy a enojar mucho sin... ...y... ...bueno, no voy a decir que Ben 10 va a ganar... ...porque Ben 10 es... ...es infancia... ...bueno, dicho esto... ...voy a reaccionar a... ...la Death Battle... ...como siempre... ...el link del video original... ...está en la descripción... ...también... ...el canal de Death Battle... ...así que vamos a comenzar... ...está Death Battle... ...Ben 10 vs Green Lantern... ...y empezamos en... ...3... ...2... ...1... ...play... ...FURA DEATH BATTLE... ...vamos Ben 10... ...oh... ...XLR8... ...1... ...1... ...1... mmm, no hola ser héroe ahí está, te transforma en cuatro cuatro brazos ¡Fuego! wow, el C2P es increíble hey, has ever seen a supernova? several, actually super ha, you're so late I bet I can even be you as Grey Matter jaja, Materia Gris oh grand oh alguien X tan rápido de X juh 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 no 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 ¿Qué? ¿Puedes dejar el tiempo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué uno juega? Acabas de matar a un niño Green Lantern Acabas de matar a un niño de 10 años ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!